Cuando yo iniciaba, años antes de que yo iniciara, se estilaba salir en el periódico. La señorita Perla González, un hombre determinado, salía en el heraldo, en una página que tenía un estudio que se llamaba Ramírez Residencial, y había una pose clásica que salía enseñando su anillo, y se veía su anillo de compromiso, entonces era como la presentación en la sociedad de que se iba a casar y que había recibido su anillo. Después por ahí a un fotógrafo inteligente se le ocurrió, aparte de la sesión de compromiso, hacer una sesión casual, o que ahora le conocen como preboda, que es otra manera de venderles otro estudio a los novios. Y pues con ese rollo que tirábamos en ese tiempo era, no, es para conocerlos a los dos, saber cuáles van a ser sus ángulos, y el día de la boda ya el fotógrafo sepa exactamente de qué lado va a tomar las fotos, etcétera, pues era una manera de venderles otra sesión. Y ahorita también está el trash. El trash dress, después se convirtió en eso, y luego hay otra sesión que también es de boudoir, también para la novia, y total de que pues han ido haciendo ideas, ideas de cómo hacer más gordo el paquete. ¿Qué es lo que más 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 que